Elif, ¿qué estarás haciendo? Solamente había esto en la cocina. Te preparé un sándwich. También un poco de té. No, por ahora no. Pero tienes que comer algo. Te hará bien después de todo lo que ha sucedido. Lo necesitas. Melek, escucha, yo no soy tu enemigo. No entiendo por qué me evitas. No te has dado cuenta de todas las cosas que he hecho por ti. Todo ha sido solo para que te encuentres bien. Escucha, no soy alguien sin corazón. Si yo fuera alguien así... No te estaría ayudando, ¿no crees? Sería tu enemigo, Melek. Y no me molestaría en quererte ayudar ni un poco. No te obligaré a que creas lo que estoy diciendo. Mucho menos en esta situación. Lo que realmente importa es... Que estás bien y sigues aquí. Con vida... Para estar con tu hija. Mira, viene alguien. Oiga, señor, espere. ¿Qué sucede? ¿Puede ayudarnos a salir? No, no lo creo. Yo no sé si ustedes son un par de ladrones. ¡Espere! ¿Y ahora qué es lo que haremos? No lo sé. Por ahora, la única solución es quedarnos aquí. ¿Qué? ¿Quedarnos hasta que alguna de las chicas vuelva aquí mañana? ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Tío Selim. Elif. Mi niña, no puedes dormir. ¿Por qué estás aquí? Abuela, mi mamá aún no llega y estoy preocupada. Elif, escucha. Ya sé que es algo tarde. Pero ya no debe tardar, ¿entiendes, amor? No, tío Selim. Yo creo que algo malo le ha sucedido. Ay, no digas esas cosas. No debes pensar negativamente. ¿Creen que podamos llamarle ahora? Por favor. Ya lo hemos hecho, cariño, pero no ha contestado. Así es, Elif. Seguro su batería se agotó. De ser así, ella nos hubiera dicho antes. La conozco. Por eso, creo que algo ha pasado. Anda, tío. Tienes que ir a salvarla. Tranquilízate, cariño. Todo va a estar bien. Tío, por favor. Hijo, creo que debemos hacerle caso a Elif. Ya es tarde y me preocupa. ¿Por qué no vas a ver cómo está? De acuerdo, iré. Elif, cariño, escucha. Ahora mismo iré a ver a tu madre, ¿está bien? Ahora tienes que tranquilizarte e ir a dormir. Está bien, tío. Selim, quisiera ir contigo, pero las niñas... No, tranquilízate, madre. Tienes que cuidarlas. Estoy sintiéndome algo nerviosa. En realidad, espero que no le haya sucedido algo malo. Tranquilízate, madre. Verás que todo estará bien. Te avisaré cuando sepa algo. Si Melec llama o regresa antes que yo, me llamas. ¿Está bien? Está bien, hijo. Yo te aviso. Nos vemos luego. Con cuidado. Alá, ayúdanos. Que no le pase algo a Selim y que Melec regrese a casa con él. Está listo. Aquí será donde descanses. ¿Necesitas ayuda? No, descuida. Yo puedo. Tal vez con esto no pases frío. Se ve que es caliente. Aquí la dejo. Escucha. Ya he cerrado todas las ventanas. Estaré en la cocina si me necesitas. Seguiré despierto. Deberías tomar tu té antes de que se enfríe. Si necesitas algo, solo dímelo. Está bien. Entonces me retiro. Trata de descansar un poco, ¿sí? Te lo agradezco. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.